¡Muy buenas reclutas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en One Military Camp Hoy, mi idea, si todo va bien Es conquistar ya por fin este otro campamento Y ver qué pasa, que no sé muy bien qué va a pasar Tampoco esto de aquí atrás, quizá de conquistarlo luego individualmente Y ya empezaremos a ir hacia acá, hacia este tío Que no sé cómo se llama este vendas, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama La última me lo dijeron porque era esa por el que A por el que estamos yendo Así que nada, lo que vamos a hacer hoy, como ya tenemos disponible este envío Es enviar el ataque Cuanto antes, otra cosa también que tenemos que hacer es Tiene que especializarse este tipo Así que vamos a enviar el ataque y luego vamos a ver Qué necesitamos hacer para que este tipo se especialice Porque me parece que tenemos que investigar algo y no sé si tenemos suficiente punto de investigación Ahora veremos Por lo pronto, por fin hemos llegado a Red Dunes Camp Era uno de nuestros campamentos, pero Berker consiguió hacerse con él Durante la invasión y ahora está bajo su control Cuenta con posición estratégica Nuestros chicos han informado de que la zona está muy bien protegida Pero si conseguimos derrotarles El campamento será nuestro, prepárate bien Esta misión es clave para nuestros objetivos, necesitaremos atacar por tierra y aire Pero también mandar agentes infiltrados Mucha suerte Vale, pues Enviamos los tanques que tenemos Los dos espías que tenemos No hay mucho que elegir Y aquí vamos a enviar a este Este es buro nocturno Y este quizá tiene algo bueno Puede ser Vamos a enviar a este porque Ah, heroico Quiero tener la posibilidad de que sus compañeros mueran en misión Aquí como son los dos, pues tampoco hay mucha historia En realidad sería esta Que sería Esta que es Cerebrito Ahora, el inteligente da poco más Vale Vamos de sobra, en realidad Vamos casi más del doble Así que venga, empieza la misión Deberíamos ir sobrados para esto Mientras tanto Vamos a ver que podemos ir haciendo por aquí Mientras la misión se hace Este tío está listo para especializarse Y es Comandante de marina Vale, pues hay que investigar eso ¿No? Es lo que faltaría Tú Tú Eh... Tú Eh... Espección de comandante de la marina Venga, vale Pues esto es Comprar Pum Y la montamos por aquí Eh... ¿Dónde está? Aquí Lo último Este de aquí sería, ¿no? Quedan dos esquís Súper soldado Y soldado del desierto Soldado del desierto Obviamente vamos a tener que hacerlo seguro ahora Eh... Joder, parece lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero hostia Se parece un montón, tío Te voy a ponerlo aquí ¿Esto qué es? Submarinista Vale, claro Por eso Por eso se parece Tiene sentido Vale Eh... Camino Y electricidad Le damos a dos cosas Y para adelante Electricidad Tú Pues desde aquí Hasta ahí Listo Vale, pues ya está Vamos a especializar a este tío Especializarse Pum Venga Y vete entrenando ahí Así vamos Vamos Eh... Mejorando La travesía para llegar a Red Duns Camp Está siendo dura Por suerte hemos encontrado En los pocos manantiales Que no controlan enemigos Nuestras cantimploras Vuelven a estar llenas Bien Nos hemos topado Con una zona de dunas De camino al objetivo Pero nuestros tanques Han conseguido surcarlas ¿Cuál surfista? No hay obstáculo Que nos pueda detener Vale Ah, vale Ah, no Mantenimiento Habíamos puesto uno más No sé si Habíamos contratado uno más Para que fuéramos sobradísimos De mantenimiento Y lo tenemos lleno Yo no sé si Estaba pensando si eso Lo hicimos en el anterior o no Porque como lo tenía Lo tenía pensado hacerlo ¿Sabes? Ahora mismo de mantenimiento Deberíamos ir sobrados Sobre todo En todo el tema este De ir repostando estas historias Y tal Deberíamos ir sobradísimos En cuanto a electricidad Vamos a tener que ir pensando En poner otro par de ellas Porque Sí que ahora están un poco Lo que pasa es que Como tenemos por aquí Para investigar Los paneles solares Y los generadores eólicos Los espías Nos han dado una información vital Ahora conocemos Los mejores puntos Para salir al Red Nutscam Tenemos ventaja ¿Vale? Espero que esto lo Ya hice misión aquí O sea, yo quiero creer Que esta ya me hace conquistarlo Espero La verdad De hecho ahora estoy pensando Que quizás aquí Vamos a poner un camino Por aquí así ¿No? Que una esto ¿Vale? Para que sea un poquito más sencillo Lo que es el Los caminos Aquí por ejemplo Por aquí Me ha gustado por aquí Tener un camino en medio Pero es que no hay hueco Tío, no hay hueco Tendría que llevarme Algo para allá O este Ponerlo así de lado Y poner aquí un camino También es otra opción Vale ¿Aquí qué dice? Vale, comunicación confidencial Las tropas de Red Nutscam Están intentando alertar A Berker de nuestra presencia Si consiguen establecer contacto Vendrán locos refuerzos Y será imposible Recuperar el campamento Debemos tomar su edificio De comunicación Para que queden aislados Y Berker no nos descubra ¿Qué hacemos? Enviemos a nuestros espías Para que saboteen la radio Y sustraigan información Es muy peligroso Pero podríamos descubrir Secretos revelantes A veces la mejor opción No lo tuve Seguir con el plan Y confiemos que todo saldrá bien Mierda Vamos a intentar Vamos a intentar esto Es arriesgado Pero yo creo que lo suyo Es que no hacer nada Y eso podemos meter A uno más A uno más Y luego hay que coger Otra de estas Y no sé si estas Estoy por esto Especialidad en artillería Tenemos a dos Tenemos a Shannon Clark Y Paula Jiménez Es que me gustaría Ponerlo aquí de lado Y poner por aquí un Pues claro Es que justo aquí Es que eso sería por aquí Claro, esta es cuadrada Esta no sirve Es que claro Aquí pondríamos En un momento dado Otra casa ¿Sabes? Porque esto es de estos Aquí hay Cuatro Y cuatro ocho Lo tenemos, ¿no? Espero Vale, vale Por fin hemos recuperado El Red Dooms Camp Este campamento Será una pieza clave En nuestra batalla Contra el Madadado Dragon Siguiente Y además Todos se sobreviven Ok A ver, aquí vendrá Me contar la historia No sé Lo hemos recuperado Ahí está azul El Red Dooms Camp Puebla ser nuestro Enhorabuena Desde aquí podemos liberar Todo el territorio del desierto Y volverle al pueblo El flujo de agua La crisis climática Está arrasando la zona Y aún encima Este majadero de Dragon Les está quitando La poca agua que les queda Le di Le pidóptero Golgazán Macrocéfalo Eso es Qué raro que le tengo Parece que las instalaciones Estaban para el rastre Las tropas de Berker Los destrozaron del asedio Y nadie se ha molestado En repararlo Sé que no tiene buena pinta Y aún encima Estamos en el desierto Pero no te preocupes Convertiremos a este humilde base En la envidia de todos Desde ahora Puedes cambiar de campamento Siempre que quieras Para hacerlo Solo tienes que ir al mapa Y seleccionar cual quieres Que sea tu base de operación No te preocupes Si lo haces Dejaremos el One Military Camp En buenas manos Cambiar de entorno Tiene sus ventajas Hay ciertas unidades Que entrenan mucho mejor En el desierto Que en las zonas poscosas Y eso puede que nos convenga Por otro lado Cada acampamento tiene su propia economía Esto afecta todo Relacionado con recursos Dinero y préstamos Será como volver a empezar Pero también nos permitirá Probar cosas nuevas Además si quieres Puedes transportar recursos De un lugar a otro Eso sí No nos salga gratis Tenemos que pagarles Una compensación Por el cambio de destino Hostias Tenemos recursos ilimitados O sea que Yo pensaba Joder yo pensaba Uno de nuestros Antiguos campamentos Que ha sobrevivido A duras penas A las inclemencias Del árido clima El desierto Es un excelente punto estratégico Para el calor Pero el calor Ahora que nos cueste Conciera el sueño Podrás cambiar de campamento Pinchando uno de los campamentos Desbloqueados en el mapa Cambiar este campamento Balance economía actual Ya pero Si claro Es que lo sigo La lógica me dice Que vayamos allí Pero Claro Esto lo puedo enviar ya Del tirón Si pues mira Yuri habla Este saludo de Dragan No se da por merecido Para contrarrestar nuestros avances Ha desplegado a más soldados En nuestras tierras Y los ciudadanos Están huyendo despavoridos Temen que se recrudezca La represión Tenemos que protegerles Tenemos una opción De nuestros hackers Que nuestros hackers Podrían usar Sobre el terreno Para freír sus comunicaciones Empezar misión Ah vale Porque están volviendo Los otros Vale Hay que esperar A que hubiera Heliportos aquí Entiendo que ya Entiendo que ya Empezar misión ¿Y tú? Oh Me falta un hacker ¿Cómo que me falta un hacker? Tenía un hacker ¿No? No tengo hackers O solo tengo un hacker ¿No? Claro Solo tengo un hacker Y está en misión Claro Podemos contratar Para tener Otro hacker En un momento dado Dos hackers Estaría bien Eso seguro que lo utilizamos Inteligencia Eh Fuerza Ya pero A ver Defensa Nada No 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 Tiro un gafe Investigador Nada Manitas Nada Joder Aunque sea alguno Que tenga Inteligencia Mejora Venga pues Vamos a verle A que suba Inteligencia Y le vamos a decir Que tenga como objetivo Definir un objetivo Pues ser hacker Por ejemplo Ya está Y ahora ya Pues con la calma Hasta que lo consigamos 41 investigaciones disponibles ¿Por qué tenemos tanto? Hostias ¿Por qué tenemos tanto tío? Esto es mucho eh Porque nos debe haber dado ¿No? Al tener esto Ya pero ¿Qué hago yo? Si cambio de campamento ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea yo Le voy a cambiar de campamento ¿Y qué hacemos? Vamos a terminar esta misión Y lo vemos Pero claro Me llama la atención O sea como que ¿Cómo uno cambia de campamento? Pero joder Es que este lo tenemos muy avanzado Y si tengo que empezar de cero No sé Vale Hay que esperar A que el hacker ese descanse Tampoco sea ahora mismo Espección de acorazado Espección de comando Hacker A veces es verdad Que al estar a nivel 1 Son un poco mierdes Pero Entramento de velocidad Es que ¿Qué es lo que haríamos tío? Trabaja motivacional De momento no es necesario Podemos desbloquear estos dos Mira Los desbloqueamos Y ya está Hecho Ya los tenemos desbloqueados Para cuando toque ¿Sabes? Y ya está Salud En principio no hace falta Mejorarlo Podría meter más médicos Pero tampoco creo que haga falta En realidad Yo creo que mejoraría Al máximo Algunas de estas historias ¿No? Quizás los Quizás los Almacenes ¿Sabes? Puede ser interesante Vamos a la velocidad Y ahora vamos a ver Si cambiamos de campamento Yo cambiaría simplemente Por verlo ¿Vale? Si no a las malas A lo mejor puedo volver aquí Entiendo Pero joder Volver a empezar el campamento Me da mucha pereza ¿No? Vale lo tenemos Además sobrevivimos todos Sí Ok Vale pues ahora faltaría Esta otra Pero claro necesitamos aquí Un hacker Hasta que no tengamos un hacker Nada Así que hay que esperar A que se descanse Y luego enviar el ataque Porque siempre son dos Y luego el definitivo Eso es un poco lo malo ¿No? Vale pues ¿Qué hacemos? Cambiamos de campamento Por verlo A lo mejor la cagamos ¿No? Por la acción Cambiar a este campamento Vale o sea que ahora Este se queda aquí Cambiando de campamento Activo O sea puedo volver otra vez Al otro en un momento dado Si quiero ¿Sabes? A ver tengo Es que claro Ahora para enviar ese ataque Si aquí tengo que formar A toda esa gente A ver sé que puedo Sé que puedo traerme Hostias Esto está Esto está en la masa absoluta De las mierdas ¿No? Lo soy yo Esto está En la mierda Joder Aquí tenemos que empezar De cero ¿No? Entiendo Claro aquí no tenemos nada No podemos hacer esta misión ¿Sabes? Pero claro tenemos que Tenemos que como que Como que iniciar de cero La parte positiva Es que puedo Pero no es tan grande En realidad ¿Eh? Fijaos O sea por aquí es esto Y luego para acá Bueno para acá Sí que es bastante grande En realidad A ver yo creo que pondría Pondría Vamos a poner La electricidad Los generadores de electricidad Pues por ejemplo Aquí en una esquina ¿Sabes? Vamos a poner aquí Los generadores de electricidad Eh... ¿Qué pasa así? Hacer un camino por abajo Uno Y dos ¿Vale? Ponemos Esto Ahí ¿Vale? Eh... Tiene un cero por ciento Pero bueno porque de momento Estamos tenemos que hacerlo ¿Vale? Poco a poco Vamos a ir poquito a poco Haciendo esta historia ¿Vale? Eso lo tenemos Eh... Hecho Vamos a poner aquí Entonces Tenemos que empezar a contratar a gente aquí de la nada No sé tío No sé Eh... A ver Podemos traer a gente ¿Sabes? Podemos traerlos Pero yo que sé Vale ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer Uno Un servicio de logística seguro Entonces aquí Vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos esto Aquí Un este Que vaya hasta el fondo Por lo menos ¿Vale? Eh... En la entrada Podríamos poner Eh... ¿Dónde podemos poner las estas de entrenamiento? Quizás por aquí ¿No? Quizás por aquí podemos poner las estas de entrenamiento Habría que poner primero Para entrenar ¿No? Habría que poner lo básico Que sería entrenamiento de inteligencia ¿Dónde lo podemos poner? Quizás aquí Aquí Porque aquí hay un camino Entonces puede estar aquí ¿No? Entonces ponen aquí Mira Entrenamiento de Inteligencia Ponemos aquí Ponemos entrenamiento de inteligencia Entrenamiento de fuerza Los básicos ¿No? Entrenamiento de velocidad Estos son los cuatro básicos Entrenamiento de velocidad Y entrenamiento de precisión Vale Aquí tenemos los cuatro básicos Y con este momento podemos empezar a tirar Entonces le damos Le metemos la... Esta por aquí así ¡Pum! Y no tiene electricidad Claro Normal Pero se la damos Vamos por aquí Desde aquí Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Vale Ya tiene electricidad Ahora lo que nos faltan son reclutas ¿Vale? ¿Dónde van a estar las reclutas? En esta parte de aquí Por ejemplo Entonces Vamos a poner aquí Un almacén de combustible también ¿Dónde? Pues aquí mínimo Vamos a poner Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pues quizás aquí Un almacén de combustible ¿No? Aquí podría valer ¿Vale? Vamos a decirle Que esta almacén de combustible Que la orden de compra Por debajo del 20% Ahí está ¿Vale? Ya se compra automáticamente Vale Pausamos de nuevo Y vamos a ver Necesitaríamos Aquí Necesitaríamos Claro A lo mejor lo puedes hacer Cambias al otro Y envías una misión desde ahí ¿Sabes? Todo el rato Puedes estar haciendo eso Pero joder Es un jaleo ¿No? Vale Quiero Residencias Barracones de estos Entonces sería A ver Aquí en la entrada quizás Demasiado cerca ¿No? Pero aquí no molesta O sea que en realidad aquí Si lo pienso Vamos aquí Uno Vamos a poner Incluso dos Dos ahí Dos ahí Para que me dé para catorce Cientos deenta mil De dinero tenemos de momento Vale Esto lo vamos a hacer así ¿Vale? Así metemos por aquí Otro caminito ¿Sabes? Para facilitar las historias Entonces Los edificios de mantenimiento No recuerdo Si generaban ruido No generaban ruido de momento Y tampoco Entonces aquí podemos meter a cuatro Entonces si ponemos aquí Un edificio de mantenimiento Uno y otro Aquí entran otros dos ¿Sabes? Aquí entran otros dos De hecho estos Este en realidad lo que voy a hacer es A lo mejor ponerlo hacia arriba ¿No? No, no Se puede poner aquí en realidad No, espérate, espérate Vamos a ponerlo mejor hacia arriba Oye, perdóname Claro, es que cuando Puedes poner todo desde el principio Quiero pensarlo bien ¿Sabes? Quiero hacerlo relativamente bien Que quizás no lo haga bien ¿Sabes? Porque tampoco soy yo especialmente Buena gente de estas historias Pero bueno Entonces sería Uno aquí Y otro aquí de momento ¿Vale? Ponemos aquí un camino ¿Vale? No tiene electricidad Se la damos Vale Pero no tiene gente ¿Vale? Pero ahora los Ahora los empezamos a contratar Claro, no Poco a poco Tampoco tenemos nada O sea, no tenemos nada Necesitamos casas Aquí pues vamos a poner Hemos puesto dos edificios de mantenimiento Y hemos puesto uno Ahora mismo para que cojones Queremos tanto edificio de mantenimiento ¿No? De hecho este Ahora lo estoy pensando Me lo voy a cargar O sea, porque para ahí quiero yo Dos edificios de mantenimiento ¿Sabes? Ahora mismo Tú no Tú sí que lo ponemos aquí Vale, con uno vale Y de hecho vamos a ver Cuántas casas tendríamos que poner Este tiene cuatro casas ¿No? Pues mira Uno, dos, tres, cuatro Por aquí Serían Estas casas de aquí Sería uno, dos Tres, cuatro Vale, aquí tendríamos Para Las casas de este sitio ¿Vale? Para contratar a gente de mantenimiento ¿Cuántas? Pues ya vamos a ver Tú, bueno turno Su energía Enciende No sé qué A ver, lo que puedo hacer con esto es Meterle sí o sí Tú no Tú no Vamos a esperar a que venga gente ¿Vale? Y vamos metiendo poco a poco Cuando toque vamos metiendo gente ¿Vale? Entonces Otra historia que hay que hacer Hay que tener Un almacén De ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los almacenes de Aquí ¿No? Almacén de balas No aquí Este por ejemplo Que puede estar Pues por ejemplo Lo podemos enchufar aquí ¿No? Este no molesta de hecho Pues aquí va a estar ¿Vale? Almacén de balas Igual este Vamos a hacerle así Por debajo del 20% Ahí está ¿Vale? Para que se rellene Y listo Vamos a ver Qué va viniendo Bueno turno Tú de momento no Y tú Manitas Encargada de mantenimiento Pues mira Justo Tú vas a ser Encargada de mantenimiento Pues por la noche mismo Contratamos Ahí está La primera La primera cara de mantenimiento Ya por ejemplo Probemos esto Deja de darnos por saco Que siempre me están Me gustando Vale Tenemos Investigaciones disponibles Pero de momento Esto me da igual Lo que quiero investigar Lo siguiente serían Bien los almacenes O bien alguna historia De esto ¿Sabes? Así que nada Esperad Ahora Esta investigación Genero cero Punto de investigación O sea que hay que poner eso Hay que poner Hay que ponerlo de investigación ¿Estará aquí? No ¿Ey esto? Fábrica de medicinas Fábrica de balas Ah vale No estará aquí entonces Lo de investigar Esto no Esto es defensa Entretenimiento Hay que poner entretenimiento Lo acabo Lo acabo de Acabo de caer en ello Pues mira Entretenimiento puede estar aquí ¿No? En la entrada Quizás Quizás sí Además Ahí no me molesta mucho Voy a ponerlo aquí Venga Entretenimiento lo necesitamos Vale ¿Dónde está? Museo Hostias Esto es nuevo ¿No? Bolera Cine Coño estas cosas nuevas Yo creo Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está para investigar? Es esto Vale El este de investigación Vale Entonces aquí Esto Lo voy a traer aquí Bastante lejos en realidad Voy a traer por aquí ¿Vale? Para que Realmente esto tampoco Tampoco Utiliza O sea No utiliza Esto no No genera ruido O sea Puedo ponerlo aquí sin problema En realidad Lo sé De investigación Voy a ponerlo aquí mejor ¿Vale? Pero porque este A ver Sí Vamos a ponerlo ahí yo creo Aquí está bien Por aquí está bien Aquí Necesito investigación Y aquí Necesitamos Pues asignar A ver Me deja meter a cuatro Pero a cuatro Es un poco exagerado ¿No? Claro Ahora mismo Como solo tengo estos gastos ¿Sabes? Uno Dos Joder Mierda No me equivoco de nuevo Vale Esto Vamos a ver Una de esta Que viene por aquí así Ahí Y ahora Claro Ahora sí Ahora sí que hacemos así Como tenemos un poco de sobra ¿Sabes? Uno Ahí va Dos A ver De momento Podemos hacer así No Y en realidad así Así ¿No? O sea También No ponerlo así Sería un poco estúpido O sea Iba a ponerlo detrás Pero yo creo que así está bien Vamos a ver si podemos Con que tratar Algún investigador Buo nocturno Es que Quiero a alguien que sea Buo nocturno No quiero fiestero Buen cocinero Mira Buen cocinero Por ejemplo Vale Cocinero Vale Le damos un cocinero Vamos a pausar Tú Conocimientos de medicina Sobrecia como médico Tampoco tenemos médico Es que no tenemos nada Tío Ahora mismo no tenemos nada Buen cocinero y además Tenemos buenos ingresos Porque al final Me va llegando todo el dinero Del otro lado Y al final Se ve que el otro Se ha quedado como un stand-by Un poco ¿No? El otro campamento Entonces vamos a poner La cantina ¿Dónde está? La cantina Sí que Sí que hacía ruido Cuidado ¿O no? Ah pues no No hace ruido la cantina En serio Pues mira Una cantina Aquí ¿Cuánta gente puede currar? Aquí pueden currar De momento Tres Pero vamos a ponerles Dos ¿No? Incluso Uno por mañana Uno por la noche Con eso valdría Vale Pues le ponemos entonces Aquí dos casas Una y dos ¿Vale? Le traemos electricidad Hasta ahí por ejemplo Vale Y ahora ya sí que sí Podemos poner aquí A este que era cocinero Este de aquí era ¿No? Buen cocinero Le ponemos cocinero La cantina Durante la noche Venga Y tú con el ciento de medicina Bueno tú No tenemos médico ¿Vale? Pues es que es con las mismas Necesitamos un médico ¿Sabes? Y aquí sí que vamos a ponerle Aquí sí que sí vamos a poner esto cerca ¿Vale? Sé que es una mierda Porque todo el rato está como molestando Pero yo creo que es lo que conviene En realidad Aquí incluso solo molestaría a estos Así que vamos a ponerlo aquí Vale Así ¿Vale? Y lo único Aquí esto Vamos a ponerlo automáticamente Igual que lo demás Baja el 20% Y vamos a poner un médico ¿No? Aunque sea uno de medicina Sí que yo pondría En principio Cantina Investigación ¿Dónde está la medicina entonces? Entrenamiento ¿No? Salud Pues una enfermería ¿No? Por lo menos Centro de fisioterapeuta Terapia psicológica Clínica del sueño Es que en realidad Mira la clínica del sueño Va a ser necesaria seguro De hecho es que ahora estoy pensando Vamos a ver como lo hacemos No me está gustando tanto Como he puesto esto aquí La verdad Voy a poner aquí una Vamos a hacer así ¿Vale? Y así Vamos a traerle aquí la electricidad Ahí, ahí ¿Vale? Y vamos a poner aquí Un par de casas Igual Una y dos ¿Vale? Y metemos aquí a un médico Por lo menos ¿No? Uno de estos que era médico Conciento de medicina Pues tú Médico Eh... Contratar Y cubro conciento de defensa Oficial de seguridad De momento nada Conciento de medicina Pues mira tú Médico Y tú durante el día Contratar Lo que no sé es si se meten En la que están al lado No se meten en la que están al lado Vale Pues ahora necesito ver Aquí quién está asignado Este Necesito ir a La casa particular ¿Dónde está? Esta de aquí ¿No? Vale pues esta Un poquito Vale entonces tú Ahora tienes que estar asignado aquí Por lógica ¿No? Tú que estás libre aquí Vale Igual que por ejemplo El cocinero Que está en esta casa de aquí A ver yo no entiendo Que se pone donde ellos quieren Pero joder Se podrían poner Por lo menos Donde va Por un poco Por lógica Vale tú eres médico Entonces tú con las mismas Tú De aquí Y te pones aquí Ahí está Y ahora tenemos A alguien trabajando Por el día Por la noche aquí Vale Vamos a necesitar A otro cocinero Si o si Vale Bueno turno Fuera Manitas Encarga de mantenimiento Necesitamos un encarga de mantenimiento seguro Vamos a poner uno Durante el día ¿Vale? Contratar A ver dónde se va Este tipo Tú Te vas ahí Y te vas a esta casa Pues no Te tienes que ir a esta casa de aquí Listo Vale Vale Y este Queda por aquí uno Concentro de defensa Nada De momento nada Vale wey Pues tenemos ya Poco a poco estamos montando Este otro acampamento Ahora ¿Por qué este es mejor que otro? Pues no lo sé La verdad O sea Quizás Los soldados de desierto Se entrenen más rápido Por ejemplo Y lo necesitemos para estas misiones Pero yo ahora mismo Me parece una O sea Me parece un atraso Debería de tener Los dos Debería de tener los dos ¿No? Mejorar Mejoramos Vale Por lo menos Aquí esto Ya que lo teníamos investigado Debería de tener los dos a la vez ¿No? Y ahora A ver Que puedo ir al otro ¿Sabes? Puedo ir al otro Y envío la misión Pero claro No tengo a nadie ahora mismo aquí No tengo ningún artillero No tengo nada Entonces ahora sí que tenemos Que empezar a contratar ya Soldados para irlos entrenando ¿Vale? De momento tengo montado Tengo montada la cantina Me falta uno Tengo montado Me falta también Alguien que sepa investigar Eso está claro Buen cocinero Gafe Me da lo mismo Porque va a ser cocinero Así que vamos a meterlo delante del día Y listo Ahora tú Fuera Y te vienes aquí Listo Es gafe Me da igual Nunca le voy a mandar una misión En principio O sea que Te voy a rechazar Y te voy a dejar por ahí ¿Vale? Vamos a darle velocidad A esta historia Que hemos arreglado el tren ¿No? O sea Por aquí pasa el tren Que estaba roto ¿No? ¿Cuándo hemos llegado? Creo Ah Es que aquí llegan en tren No llegan en autobús Llegan en tren Por eso está todo el rato Sonando el tren Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Oye, diurno Se elegía Deciéndome un 10% más rápido En horario diurno A ver Puedo ponerle diurno Por ejemplo Y que entrene Fuerza Por ejemplo ¿No? Contratar Y entonces le puedo decir A este Como a esta tía Le puedo decir Que tenga como Pues por ejemplo Un aviador ¿No? O un artillero Vale, le puedo decir Que tenga Que sea artillera A ti por ejemplo Ahí va Vale, esa que me ha pillado Tú, definir un objetivo Y a ver si es artillera ¿Vale? Así, pues oye Ya tenemos a alguien Por lo menos a uno Para mandarlo de aquí Aunque yo me iría Al otro campamento En realidad O sea ¿Qué pasa si yo ahora Hago así? Pauso Me vengo para atrás Vengo aquí Cambiar Soldados transferibles Yo me cambio ¿Vale? No sé si cuánto tardo Y envío la misión ¿No? ¿Por qué no? Y luego voy Mejorando el otro A ver si consigo tener los dos Puedo duplicar misiones Lo que pasa es que Claro, estoy pensando Estoy pensando Si realmente No, no Es que no se comparte el gasto O sea Es que eso me parece la hostia Porque si no se comparte el gasto Entonces yo puedo venir aquí ahora Envío esta misión Vale, no También no tenemos el hacker O sea Ha hecho el cánero ¿No? Hay que esperar Hay que esperar entonces Bueno, me tiene que haber quedado Joder, me tiene que haber quedado ahí Me tiene que haber quedado ahí Vale, a ver tú Marmota Para que no tengan nada malo ¿No? Por lo menos Medicina Experiencia como médico Vale, tenemos aquí dos médicos ya Entonces Vamos a lesazar Por ejemplo ¿Vale? Tenemos dos médicos No quiero más No quiero más A ver, tengo este Voy a necesitar más Voy a necesitar Esto de las lesiones Voy a necesitar más historias Pero de momento Pero de momento no Además aquí puedo meter a Luego voy a meter a más Pero en principio tampoco lo necesito ¿Sabes? Vale Medicinas Necesito medicinas Necesito un almacén de medicinas Aquí Ahí está Este sí que me baja en el ruido Pero me da igual Esto baja Es cada muy poco Es cada mucho Entonces me da igual Solo molesta a esa gente Y oye mira Pues tampoco Sin suministros Claro esto de aquí Vale, tenemos los cuatro ¿No? Uno, dos Tres Y cuatro Ahí tenemos los cuatro almacenes Vale, perfecto Investigación disponible Vamos a esperar Porque lo que quiero es Esto de aquí Son tres mil trescientos Tres mil trescientos Tres mil trescientos El problema de aquí Es que generamos Muy poco Porque no tenemos investigación O sea, no tenemos a nadie Que investigue Buen cocinero Es que no quiero Es que el cocinero Ya tengo dos también Es que no quiero cocinero Joder Quiero Que me mandes Yo que sé Investigadores por ejemplo ¿No? O alguno que pueda yo Decir que sea aviador Es que por ejemplo El hacker En el otro lado Estoy entrenando un hacker Entonces Claro, hasta qué punto No me merece la pena Estar más en el otro lado ¿Sabes? Y luego por aquí Por aquí En esta misma línea ¿Sabes? Empiezo a poner también Otro Los otros O incluso para acá ¿Sabes? Incluso esta de aquí Hacemos así Esto de aquí Va a venir Va a venir por aquí Y por aquí así Y entonces por aquí Pues puede haber también Centro de entrenamiento Que tenemos estos cuatro primeros Pero a lo mejor Luego tenemos que poner Pues por ejemplo Tendremos que poner seguro Estos de aquí ¿No? Este de aquí de artillero Voy a necesitar ponerlo Pues mira Pues a lo mejor puedo venir Y lo pongo Aquí ¿Sabes? Es que ese ahí me da mucha rabia Porque seguro que hay uno más grande Entonces puedo poner aquí El de artillero ¿Vale? Para cuando toque Electricidad No, mierda Electricidad Y ya está Para cuando toque Que de momento no va a ser Pero ya tocará Ya que me he puesto a entrenar A un artillero Y luego aquí tengo Una zona más grande Pues ya veremos A ver para qué Pues es que quizás Artillería Minas Esto Esto Por ejemplo Aviador Fijaos El de aviador Es muy tocho Así ocupamos mejor el espacio Tenemos estas Por aquí dobles Y por aquí Esa es la idea Y luego lo siguiente Va a ser un camino Por aquí en medio O sea me gustaría Lo siguiente Si yo meto por aquí Otro A ver Por ejemplo Este Vale ¿Cuál he puesto hasta ahora? Entonces Este por ejemplo Si lo pongo aquí Fíjate todo lo que sobra Es como lo malo ¿No? Pero aquí podría poner Uno grande ¿No? Quizás A lo mejor A ver A uno tengo aquella grande Piloto de tanques A lo mejor ¿Ves? Entonces piloto de tanques Lo pongo aquí Me ocupa más hueco Vale Y ahora Ya sí que sí Por aquí vamos a meter Un camino Así Ahí está Vale Y seguimos luego para acá ¿Sabes? Pero así tenemos Otro camino en medio ¿Vale? Que no sea tan Esto me gusta más Esta manera de Dividirlo Me gusta bastante más Aquí tenemos nuestra zona De entrenamiento Que sí que hace ruido Pero da igual Porque no tenemos casas ahí O sea que bien Bien, bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un investigador quizás Medicina Médico Fuera Investigador Ahí lo tienes Pues ahora Investigador Centro de investigación 1 Casa particular 2 Vale, entonces tú Ahora Me vas a decir que estás En esta casa Ahora sí bien Es así Es así Mira, algo es algo ¿Y tú? Investigador Mira, de lujo Tú Tú por la noche Y cuando estás ¿Vale? ¿Y te vas a otra casa? Sí, perfecto Es que claro Se van como a las más cercanas Yo creo, ¿no? Joder Voy a media hora de De episodio Yo creo Que lo quiero terminar O sea, me gustaría terminarlo En realidad me gustaría ir al otro lado Vamos a enviar esa misión Yo creo La enviamos La terminamos Y nos volvemos al otro lado Ya por lo menos tenemos A lo mejor tenemos ya esa zona O nos queda ya de Directo O sea, nos queda ya Un solo ataque Para esa zona ¿Sabes? A ver O cambia Cuando cambia Se queda ahí un poco Un poco tola ahí ¿No? Vale, vamos a esperar Entonces aquí Tranquilamente Vamos a esperar aquí Hasta que terminemos A ver, este es más bonito ¿No? Al no estar en el maldito desierto Este es bastante más bonito Y además aquí Es que veis Aquí gano investigación Es que sí, ¿no? Si no estoy aquí No gano investigación Entonces a mí me interesa Estar aquí Todo el rato De hecho Lo suyo sería Que se compartiera Entonces no tendríamos Dinero suficiente Para los dos ¿Vale? Esa es como la parte negativa Pero por ejemplo Lo que investigue Sí que va para el otro lado O sea, si yo investigo aquí algo Sí que va para el otro lado Por ejemplo, tú Estaría bien desde aquí Directamente mandarle ¿Verdad? Al otro lado Oye, la electricidad por aquí ¿Cómo está? Ahora ya me río Donde está cada cosa 62% Vale Ves, claro Es que no estaba investigando nada Todo el rato que estoy en el otro lado No investigo Entonces no me interesa Me interesa A mí irme para acá Ahora, lo que no sé Si mejoraré Las capacidades de la gente O sea, ahora mismo ¿Estará mejorando la de fuerza Del otro lado? No lo sé Vale, tú Actividad sin nada no Pues definimos objetivo No Cambiamos Hay que cambiar a velocidad Tú a velocidad Y tú Hay que cambiarlo a inteligencia A apreciación Ahí está Listo Vale, ya está No, por Dios Este dice Parece que ver que no se tendrá Hasta exprimir Hasta la última gota De agua de estas tierras Nuestros espías nos informan De que camiones cisterna Autotipulados Están saliendo de sus plantas De sumodificadoras Transportando grandes cantidades De agua Hacia los territorios del este ¿Qué estará tramando realmente? Con un poco de apoyo Por tierra y aire Nuestros hackers tendrán que reprogramar Esos camiones Para que el agua Llega a su verdadero dueño La gente de Sandy Coast Pues eso Lo he dicho A esperar 67.200 Aquí Es que aquí realmente Puedo seguir Es que ¿Por qué el otro lado? ¿Sabes? ¿Por qué el otro lado? Además dice Vamos a tener problemas de sueño Joder, pues entonces ¿Para qué cojones voy allí? Quizás para entrenar Esto de aquí No, soldado del desierto Que no era este ¿Cuál era el soldado del desierto? Esto es Soldado de nieve Soldado del desierto Aumenta la experiencia En la experiencia De soldado del desierto Ya, pero Es que también lo puedo hacer aquí O sea, nada me dice Que no lo haga aquí, ¿sabes? Entonces no entiendo Vale, que debería mejorar El helipuerto En principio no De hecho Hay que construir un helipuerto En el otro lado Casa Premium Me da un poco igual Barracones también Esto, ¿no? Es que 3.300 es muchísimo Y es que estos tampoco Es que me dan muy igual La verdad O sea, a ver Me voy a terminar mejorando todos Pero es que No prefiero tener mejor estos dos Vamos a ir a los almacenes ¿Sabes? Para que cada vez vengan menos Cada vez vengan menos A dar por culo A la gente Con el tema de dormir y tal Ah, por favor, hombre Quiero hacer esa misión Quiero ir al otro lado A ver Podría intentar también O sea, mandar Por ejemplo, tenemos Un hacker Vale Podríamos intentar tener Eh... Otro químico ¿Sabes? O el soldado del desierto En realidad De hecho vamos a dar el soldado Un soldado del desierto, ¿no? En realidad Defensa, no Encara lo han tenido No Cocinero, no Fiestero, nada Glotón, nada Manitas, nada A ver Buen cocinero, liderazgo O café, hombre Herodito, nada Joder, macho Ni uno, ¿eh? Todo esto es una mierda Es que por lo menos Poner a uno que sea Si vas a soldado del desierto Que sea bueno, ¿no? Por lo menos, digo Yo que sé Es que esto lo tenemos aquí Muy bien organizado Esta zona también, por ejemplo De aquí Tendría que poner Tengo que poner una clínica En el sueño En el otro lado Porque si dice que no Que van a tener problemas Para dormir Voy a tener que ponerla seguro Luego de la clínica En el sueño Eso segurísimo Este, por ejemplo Va para allá A ver Buen nocturno Mira, este, por ejemplo Las malas Le puedo decir El entrenamiento de fuerza Le mando No hay ejercicio Tipo barracón Hostias Los tengo llenos Vale Pues vamos a hacer así Vamos a poner aquí Otro barracón Se le ha afectado por ruido Hostia, sí Es verdad Y aquí También Los otros no se le ha afectado Por ruido Lo cual está bien Y si lo pongo aquí Que no se le ha afectado Por ruido Tampoco me molesta mucho Lo que pasa es que está Muy lejos De la zona de entrenamiento Está muy lejos De la zona de entrenamiento Pero es que Es lo único que se me ocurre Ahora mismo O aquí Vamos a ponerlo aquí No se le ha afectado por ruido Aquí, ¿no? Pues aquí va a ir Y vamos a poner aquí Un camino por aquí Así para cortar un poco Listo Vale, y ahora entonces De aquí Vamos a ver Porque a lo mejor Si podemos poner Alguno de esos Tú, bueno Tú eres ahora mismo El candidato Tú nada Y tú nada Vale, pues tú entonces Te vas a ir por ejemplo Vete a entrenar en inteligencia Y ahora vamos a ver Porque para ser soldado del desierto No se puede entender El primer objetivo Soldado del desierto Pues todo Pues venga Pues ahí mismo Eso mismo Y esto pues ahora Sí que sí con la calma ¿No? Vale, ya está Lo tenemos Pues 111 Y 86 Vale, pues fijaos La misión parece que Es de De patrón Y ahora si me cambio aquí Comisiones activas Vale, pues ya está Nada, pues esperamos entonces Vamos a esperar A que se termine la misión Y ahora Y ahora cambiamos al otro lado Y a ver Es que Claro, realmente Ah, no, no Porque claro, no puedo enviar dos misiones Puedo enviar una Ir al otro lado Cuando se termine Ir al otro lado Y enviar otra, ¿sabes? Pero no puedo enviarlas a la vez Claro O sea, es que todo es claro ¿Qué me interesaría? ¿Mandar allí a tropas? No lo sé No lo sé Si habéis jugado He llegado hasta aquí No sé Decidme que es mejor Si que mande toda la gente allí Y me gaste una pasta en mandarlas O qué hacer, ¿sabes? Ahora mismo estoy dejando un dinero allí En montar cosas Que da igual Porque luego No sé Tampoco De hecho gano más dinero estando allí Porque no tengo casi gente O sea, si quiero ir allí Si quiero ahorrar Voy allí Y ahorro un montón de dinero Porque ahí hay una especie de hack, ¿no? O sea, vengo aquí Investigo Voy al otro lado Y ahorro dinero Y puedo hacerlo todo el rato Así que bueno Pero por ejemplo La investigación podía compartirse, ¿no? Dice Hemos detenido los camiones atrotulados Con la barrera de pincho Gracias a la información que contiene Acabamos de localizar las centralitas Desde donde se controlan Gracias a la pericia de nuestros camaradas Hemos conseguido acceder a la sala de control Que dirige todos los camiones La otra la leímos antes, creo Vale, lo tenemos Perdón, ¿eh, no? Esta más vuelve todo el mundo Está en salvo Listo Pues mira, no hemos conquistado No hemos conquistado Hay que enviar la de conquista ahora, ¿no? Oh, hay dos de conquista ¿Esto qué es? Dos encargas de mantenimiento Hay que mandar Pues mira, vamos a enviar a este ¿Qué es? Pues a este Y a este De rendimiento medio Oh, no puedo mandarles Porque no son buenos, ¿no? Ahora sí Vaya Vale, pues nada Pues mando a estos dos Dice Soy Olivia Pérez Soy Olivia Pérez La alcaldesa de New Park Zone El sargento Hawkins Nos dijo que habláramos contigo Tenemos un gran problema Con nuestro suministro de agua Habitualmente no pediríamos ayuda Pero somos un pueblo orgulloso La situación es crítica A su llegada Ver que se encargó de Se cargó nuestra desalinizadora Y la sustituyó por su horrible deshumidificadora Tiene suerte de que nunca me ha tenido delante Le patearía el trasero En fin Queremos reactivar la vieja planta Oh, venga Transferimos trabajadores Ahora bien Y aquí Esto ¿Puedo enviar el ataque ya? Hostia Es otra vez el hacker, tío Pues nada Ahí hay que esperar de momento entonces Vale Hemos enviado esa historia Ahora aquí hay que contratar a gente de mantenimiento Concentro de medicina Nada Cocinero Investigador Velocista Vaya Investigador Vaya Ni un encargado de mantenimiento ahora, ¿no? Velocidad Nada Y gafen Nada Vale, pues listo Ahora qué pasa Que estos dos se me han ido No me han ido Algún mantenimiento No un par de ellos Es que no me jodas Que no va a aparecer ninguno Me gustaría contratarlos también Pero bueno Si no Mira que lo dejo así En el próximo lo contrato ya está ¿Vale? Porque es que si no Se me va a ir A ver tú ¿Qué eres? Manitas Encargado de mantenimiento Marmota Recupera energía Un 25 más dentro Mientras duerme Vale, me da lo mismo Vamos a meterle aquí Encargado de mantenimiento Le vamos a meter durante Da igual porque hay que contratar dos Así que venga Tú mismo Vale Pues nada Vamos a Voy a irme al otro lado ¿Vale? Mientras tanto Hasta que esto se me Rellene así Sigo haciendo historias Porque aquí tenemos que seguir Eh Sultados transferibles Paga Espérate que no tenga que Que transferir Bueno, de momento no Eh Lo dicho Voy a irme a otro campamento Vamos a cerrar aquí La serie Me apetecía un poco esto Pero fíjate Me gustó tener los dos a la vez O sea Poder hacer cosas Entre los dos a la vez Y gestionarlos los dos a la vez No que tenga que ser uno y otro Eso es un poco lo único negativo Lo único negativo que veo La parte positiva Pues bueno, mira Tenemos algo nuevo Y oye Tampoco está mal tener algo nuevo Está bonito Así que nada Por lo pronto Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Suscribíos Danos un like Nos vemos en el siguiente Chao amigos Gracias por ver el vídeo